Y lo hacemos un día más con Cristina Zapatero, nuestra especialista en estudios de género. Muy buenas, Cristina, primero de todo. Buenas, Nacho. ¿Acabando el curso ya? Sí. Para bien. La locura del final de curso, pero sí. Con lo que cuesta, lo que supone, cuesta arriba, que el mundo académico es lo que tiene, es cuando más hay que apretar, pero bueno, luego ya nos lo podemos tomar todo con más calma, ¿no? Entre bastidores y las tesis no descansan en verano, pero por lo menos solo está la tesis. Centramos esfuerzos en un único asunto. Bueno, ocurrirá también en la tele, nos tomaremos vacaciones también de secciones como en Clave de Igualdad. Y para esta última, Cristina, vamos a decir que venimos a hablar un poco de personajes femeninos que, vamos a decirlo así, que pueden marcar la diferencia, que han podido marcar la diferencia en el pasado, pero que de alguna manera también abren brecha para hablar de ciertos temas incluso hoy día. Todo esto viene un poco de la idea de la influencia que puede tener la ficción, la ficción audiovisual en general, el cine y muy especialmente la que menos ha estudiado, que es la televisiva, en el comportamiento de las personas. Al final, sobre todo con las series, que ahora con las plataformas de streaming ha cambiado un poco, pero hace no tanto, era una cita semanal con unos personajes a los que dejábamos entrar en casa, a los que casi formaban parte ya de la familia. Por ejemplo, el ejemplo más claro es Cuéntame, la familia Alcántara ha acabado formando parte de todas las familias de este país. Sí, sí, además es verdad que en esa época en la que había dos canales, lo que salía en la tele tenía una repercusión brutal y me acuerdo, por ejemplo, que lo contaban humoristas que salían en el 1, 2, 3 y de no ser nadie o de que nadie les diese una mínima oportunidad, de repente, al salir en el 1, 2, 3, porque era lo que había, no había otra cosa que ver, pues claro, era un boom, entonces eso, trasladarlo a las series, incluso cuando luego hubo algunos canales más, yo qué sé, me viene a la cabeza Médico de Familia. Sí. Estabas pensando también en Médico de Familia. En esa época. Referentes, ¿no? Claro, pues esos espacios televisivos, también cinematográficos, ¿no?, en los que, claro, la presencia de determinados personajes, les podía marcar la diferencia, ¿no?, de alguna manera, o podían dejar una huella y tener un impacto que ahora se estudia. A través de las series, por ejemplo, lo que se ha hecho en muchas ocasiones es normalizar cosas y llevar a casa de todo el mundo actitudes que a lo mejor en el pasado no se veían como tan corrientes o tan normales, como pueden ser temas como la homosexualidad, la educación sexual, el aborto incluso. Claro, debemos ir abriendo brecha, ¿no? Y esto se puede llevar a distintos ámbitos, se puede llevar también al ámbito de la mujer, por ser más concretos, ¿no? Sí, y también a determinados aspectos de las experiencias habitualmente femeninas que no se han tocado tanto en televisión. Y aquí el primer ejemplo del que queríamos hablar es bastante actual, es de la serie de Last of Us, basada en el videojuego de hace cuatro días, como quien dice. Eso es, el juego no tiene mucho tiempo, pero la serie es que tiene días. Prometo que es el único ejemplo actual, que luego ya tenemos el viaje por la nostalgia. Venga, vamos a verlo. En uno de los episodios, no sé si lo estamos viendo ya o... Ahí está. En uno de los episodios, la protagonista, una niña de 14 años, recibe una copa menstrual, que es un dispositivo de control del sangrado, durante la regla, que en un mundo apocalíptico seguramente sea mucho más útil que otro tipo de productos de higiene menstrual, como pueden ser las compresas o los tampones. Y esto, yo por lo menos de adolescente, con los juegos del hambre, con todas estas series apocalípticas, siempre me planteaba cómo se las apañan, cómo lo hacen. Entonces, a través de esta escena, que por cierto no aparece en el videojuego, fue un poco la manera de la serie de abrir brecha, como decíamos. ¿Y de algún tema que podía ser tabú? De normalizarlo. Además, son dos segundos en la serie. Realmente, si no estás prestando atención, no te das cuenta. Estaba pensando... Hay un trailer de una película española que se nombra también la copa menstrual, para dar juego humorísticamente hablando, pero que también es algo que empieza a ser bastante habitual. Y este tipo de detalles, vamos a llamarlos, son los que pueden ayudar a normalizar. Sí, que tampoco tiene que ser algo como tremendamente llamativo, que a lo mejor es desde lo que se quejan algunos sectores. Se puede hacer desde la total normalidad y desde con la naturalidad más absoluta. Aunque, también hay que decir que este no es el primer ejemplo en la pequeña pantalla de salud menstrual. Y aquí en España fuimos bastante pioneros, con Antonio Mercero y con... Y de la farmacia de guardia, ¿no? Del palo, del palo. Creo que también es de Mercero. Efectivamente. Y con aquel premiado episodio, de hecho, de Beatriz Monamur en Verano Azul. ¿Premiado también? O sea, se llevó... Fue premiado en un certamen de Bulgaria. Toma, ya. A nivel internacional. Fíjate. Sí. O sea, fíjate, verano azul en Bulgaria. En Bulgaria, en Rusia... Sí, efectivamente. Fernández contaba que iba a Moscú y le conocían como Chanquete. Es que fíjate, ir a Moscú y que te griten Chanquete. Como lo griten los rusos, que no sé cómo lo acertarán a decir. Claro, es verdad, yo me acuerdo de todos los capítulos de Verano. Todo el mundo los ha visto un millón de veces. ¿Cómo no? Claro. Y claro, es verdad que... La sensación es ser de las primeras veces que se habla de algo así. Y que probablemente a lo mejor en algunos casos entonces... ¿Cómo están hablando de esto? Diría que a la generación que vio Verano Azul siendo niños, niñas, les impactó bastante, al menos con la gente con la que yo he hablado sobre esto. Si les preguntas, recuérdate, Verano Azul, te hablan del capítulo de La Regla y de la muerte de Chanquete. Totalmente, totalmente, sí, sí, sí. Yo me acuerdo también mucho del capítulo de Soyapa. Que se dedicaban a hablar al revés, a cambiar el orden de las sílabas y le llamaban Soyapa, la policía. No tiene tanto peso el género, aunque también, también hay momentos. Pero bueno, Verano Azul sirve como ejemplo, saliendo de lo que es estrictamente la igualdad, de cómo a través de la televisión se pueden mostrar actitudes democráticas, como perfectamente normales e integradas en un grupo de chavales. De hecho, en ese capítulo, en el de Soyapa, votan entre ellos para ver si tienen quórum necesario para llevar acá alguna huelga contra los padres. No lo había pensado nunca. Todo esto se ve en ficción, no lo ves como una manipulación, no lo ves como que estén intentando infiltrar valores, pero es lo que en el fondo se está haciendo. Bueno, igual si saliese ahora, alguno lo diría. ¿No? Igual, es que a veces da la sensación que... Puede que ahora haya una sensibilidad más desarrollada a todo esto. O ganas de quejarse y más altavoces. Sí. Para que al que se queje lo digamos todos. Que puede ser positivo en un sentido y en otro, pues alcanza y aburre las cosas como son. Más ejemplos. Dejando ya a un lado el tema de la salud menstrual, también en este momento, en la época de Verón Azul, un poco antes, los años 70, es cuando empiezan a aparecer series protagonizadas por mujeres. Esto tanto en el ámbito internacional, como pueden ser Los Ángeles de Charly, es una de las más... Claro, estaba pensando que podía haber series con protagonistas femeninas, pero que era, vamos a decirlo así, el arquetipo de protagonista femenina, de ama de casa, madre de sus hijos... Lucy Boom, o Ball, o no sé cómo. ¿Hay Love Lucy? ¿Hay Love Lucy? No sé cómo se tradujo. Pero no me acuerdo, ¿verdad? Lucy... Es que no me acuerdo, pero por poner un ejemplo... Esa es un poquito anterior. Claro, quiero decir que son series que donde se podía haber visto protagonistas femeninas, era obedeciendo a unos cánones, ¿no? Un rol muy específico. Aquí es cuando empieza a cambiar un poco, quizás. Es cierto que había un canon específico, por ejemplo, en las Madres de Verón Azul, en la generación más adulta, se ve muy claro, porque, por ejemplo, aparecen haciendo punto en la playa, siempre son ellas las que cuidan a los niños, ellos los que trabajan y van a la playa solos sábados y domingos, pero sobre todo en las series profesionales, las series de policías, las series... Y en las series de importación, las series estadounidenses, esto se empieza a diluir bastante. Eso, tenemos ejemplos como Los Ángeles de Charlie, aunque ahí el jefe era un hombre, ¿vale? También hubo un ejemplo, no sé si se recordará mucho, se llamaba Busquen a Christy Love, que era una policía afroamericana. Sí, es verdad, es verdad. También en los 70, la mujer policía, con Angie Dickinson. Curiosamente había bastantes mujeres policía en Estados Unidos, pero... Bueno, a lo mejor era una forma también de llamar a filas, en ese sentido, ¿no? Puede ser porque lo que se ve en la tele al final es lo que quieres imitar, en muchas ocasiones, los modelos positivos que ofrecen las series. Claro, es como un modelo de heroína, ¿no? De mujer, podríamos decir, empoderada, más independiente, poderosa... Sí, en la época no se usaba la expresión, pero era lo que a día de hoy se llamaría una mujer empoderada. Es curioso. Entonces, aquí en España también tuvimos algún caso, como por ejemplo las protagonistas de Ana Diosdado, Anillos de Oro, espero que la audiencia la recuerde, y segunda enseñanza, en ellas Ana Diosdado se interpreta a sí misma, en primer lugar como una abogada especialista en divorcios, cuando se había aprobado la ley del divorcio, hacía medio año, y en segundo lugar como una profesora de, creo que era de historia, en un instituto de Oviedo. Esa ya no me acuerdo yo. Esta fue una desconocida. No la tengo yo... Aún así, ambas sirvieron también para... Bueno, Anillos de Oro, evidentemente, para normalizar y para desdramatizar un poco el tema del divorcio. Bueno, Anillos de Oro era una serie sobre un despacho de abogados divorcistas. O sea, era su cometido. Y tanto en Anillos de Oro como en Segunda Enseñanza se empieza a tratar, con sus matices, tampoco era un tratamiento ejemplar, pero aparecen temas como la homosexualidad, y en concreto la homosexualidad femenina, en Segunda Enseñanza, que era algo todavía menos visto en ese momento. Efectivamente. Claro, pasos hitos que van quedando ahí, ¿no? Para el recuerdo. ¿Veis verdad que la gente tiene ese recuerdo televisivo, esa nostalgia que comentábamos antes, de lo que vi? Y esa otra faceta quizá no éramos conscientes, ¿no? No la percibíamos. Ha seguido siendo así hasta nuestros días. Hay más ejemplos de personajes que, no sé si luego han marcado camino para otros personajes similares, ¿no? Pero que de alguna manera se han quedado grabados en el imaginario por el peso y la fuerza que tenían. Esto es así. Y la verdad es que a día de hoy muchas cosas parecen como muy rompedoras, parecen como muy novedosas, y tienen sus antecedentes, eso, de manera más sutil, de manera con más matices. Se trataba la homosexualidad en la serie de Tean Adiotado, pero no se decía homosexualidad. O sea, se daba a entender. Era un hombre delicado, era una chica que solo tenía hermanos y que le gustaba mucho el deporte. Eran maneras de tratarlo que a día de hoy nos llevaríamos las manos a la cabeza, pero por lo menos aparecía. Sí, porque son como tópicos. Son estereotipos, uno tras otro. Pero por lo menos aparecía y por lo menos era un primer intento de naturalizar, por lo menos de ponerlo sobre la palestra, es decir, esto está aquí, esto es lo que hay. Y en concreto Anillos de Oro sí que se centraba un poco más en afrontar las cosas y en varias ocasiones sí que hablaban de desterrar la hipocresía, tanto en matrimonios que seguían juntos por el que dirán, como en casos de homosexualidad o incluso en temas de memoria histórica. Y ahora que hablabas de Anillos, me estaba viniendo a la cabeza la serie de los Anillos de Poder, que una de las 200.000 críticas y palos que le han caído, con razón o sin razón, cada uno que saque sus conclusiones. Pero uno de ellos, por ejemplo, habla de, o que he oído yo bastante, que la protagonista venía a decir algo así como que, es que claro, la protagonista como que es súper borde, bueno, más allá de la interpretación, ¿no? Pero que por qué han tenido que convertir al personaje de Galadriel en una mujer directamente borde. Claro, se hace esa lectura cuando podía ser una mujer empoderada, la lectura, ¿no? Una escena, una reflexión que a mí por lo menos me llama mucho la atención, que es cómo han quedado en el imaginario colectivo, tal vez con muchísima más fuerza que otros personajes, las grandes villanas. El caso de Ángela Chanin en Falcon Crest, que espero que todo el mundo recuerde. Yo creo que sí. Que además es también como una imagen de ancianita muy adorable. Sí, sí, sí. Lo que es, sin conocer el personaje, la imagen no es de mujer fatal. Claro, uno ve la foto y dice, mira, qué mujer más simpática, claro. Pero luego, claro, esa otra cara, bueno, que es la que se veía en la serie, ¿no? Efectivamente, pues... Pero en otros personajes, como por ejemplo, no sé si tradujo como Diana o como Diana de V. Ay, no me acuerdo si era... Me suena a Diana. Diana. También estaba un poco el tema de la sexualidad, o sea, es más la imagen de mujer fatal. No sé si tenemos por ahí la imagen también de... Sí, sí, de Diana. De Diana de V, la mítica serie V, que todos recordamos por comer ratones. Sí. Oye, vamos, una de las cosas que más me marcó de pequeño es... La imagen de Diana comiendo un ratón. Y, claro, pues eso al final, vamos a decirlo así, uno se queda con imágenes, ¿no? Con personajes, pero más allá de eso, no somos conscientes de eso otro que se te queda en el subconsciente, ¿no? Y que te va abriendo la perspectiva, ¿no? Por así decirlo. De la mujer líder es algo peligroso. O sea, es un poco la imagen que queda porque, en V, esto es bastante curioso, una de las protagonistas femeninas, más del lado bueno, por decirlo así, de los humanos, era Julie París. Mujer, científica, lo que a día de hoy sería una mujer empoderada con todas las letras, sin embargo, en el imaginario colectivo, cuando hablas de V, la gente se va a Diana. No se van a Julie. Si acaso se van a Mike Donovan. Pero a la mujer heroína es más complicado que se vayan cuando hay una presencia tan fuerte como puede ser la de Diana. Bueno, esto es algo que hoy día, cuando se encuentran personajes así, sale, ¿no? O la sensación es que, no sé si, claro, yo no recuerdo qué ocurría ese entonces. No sé si entonces ocurría. O es hoy, cuando estaba ocurriendo esa... Polémica porque Diana fuera a borde. O ese rechazo, no a Diana, sino en su momento a Diana, hoy a otros personajes. Te ponía el ejemplo de Galadriel en Los anillos de poder, pero podría haber más, no sé, que quizá producen mayor rechazo hoy, que creo que lo tenemos más asumido, ¿no? Que entonces, que a lo mejor era algo casi incluso arriesgado, ¿no? Presentar un personaje así. No creo que entonces hubiera como una gran respuesta popular contra la imagen de Diana. O sea, era la mala de la serie, pero nadie se iba a lanzar contra los guionistas porque una mujer fuera a borde. Quiero pensar, tampoco me atrevo a asegurarlo porque yo no había nacido. Bueno, no obstante, a ver, también, lo estábamos comentando antes, que también hay una serie de personajes que podríamos hablar de feminismo, de mujeres empoderadas, que les ha habido desde, que me vengan a mí a la cabeza, desde Alien, con Ripley. Desde Leia, que si no salen aquí, tenemos un problema. Efectivamente, en Star Wars, venía a la cabeza Sarah Connell con Terminator. Quiere decir que los personajes empoderados femeninos no son de ahora, que ya vienen de atrás. Es una historia que tiene ya, a lo mejor, 40 años, así, por la parte más corta. Y que a lo mejor no deberíamos escandalizarnos tanto a día de hoy, porque esto ya tiene solera. Bueno, pues iremos viendo y conociendo más historias. Esperemos que en el futuro sigamos conociendo más historias de la evolución de nuestra sociedad, de la evolución del propio feminismo. Y que sigamos conociendo más personajes como estos. Cristina, muchas gracias por haber venido y por ayudarnos a ver el mundo desde otra perspectiva. Nada, muchísimas gracias a vosotros por tener este espacio también tan necesario en un tiempo en el que se habla tanto de feminismo y a veces de manera tan desacertada.